Y ahora vamos aquí, ¿no? Estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo la reta? ¿Qué está haciendo la reta? Es la pregunta. Y para esto, nada más y nada menos, le agradecemos mucho. Estamos con Claudia Neira conectada, como dice su Twitter, militante peronista, madre, abogada y legisladora por el Frente de Todos. Claudia, ¿cómo estás? Acá te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, con ganas de escucharte, con un hilo de tuit en principio que planteaste ayer sobre este proyecto flamante del Ejecutivo porteño para la integración productiva Impulso en Trabajo en Barrios Populares, que como nombre queda lindo, pero ahí, bueno, vos planteaste, y te pido que lo cuentes aquí en Radio Rebelde, de qué es este proyecto. Mirá, yo en principio, cuando vi el título, obviamente que me pareció interesante, porque lo que nosotros necesitamos es que en la ciudad se genere empleo, y, bueno, si hay una política para potenciar el empleo en los barrios populares, ya me parece que siempre es interesante. Ahora, cuando busco el proyecto y lo leo inmediatamente, luego de que supimos que haya sido presentado por el Ejecutivo, la sorpresa es enorme, porque el proyecto me parece que fue, primero, hecho muy a las apuradas. Entiendo que a partir de toda la discusión que se viene dando estos días acerca de, sobre todo, la situación del empleo en la ciudad de Buenos Aires, que crece más lento que en el resto del país, sobre todo el empleo de la salaria registrado, y que también se da de la mano de una actitud y unas declaraciones del jefe de gobierno en relación con los planes sociales, que genera de la misma ministra Migliore una reacción de decir, bueno, no es por ahí, ¿no? Hay que generar empleo. Ahora, el proyecto no genera empleo, no genera empleo de este tipo. Lo que se plantea, básicamente, es crear un distrito en los barrios populares para que, con la misma lógica que se crea en general en los distritos, un distrito productivo, cuando se instala una empresa, tenga un descuento en el impuesto de ingresos brutos. No hay ninguna medida más, ni de acompañamiento, ni de asesoramiento, ni de ningún tipo. Con lo cual está claro que la medida no está dirigida a los propios comercios de los propios barrios para que se instalen nuevos comercios o para que haya vecinos y vecinas que puedan generar un emprendimiento, sino para que vengan comercios, cadenas, un poco la lógica que siempre tiene el gobierno de la RETA. El problema es que nosotros vemos que los rubros que determinan son rubros que compiten con los comercios de los propios barrios. Entonces, por ejemplo, te incluye la posibilidad de que tenga un incentivo cualquier gastronómico, verdulería, etc. Bueno, todos esos comercios tienen en muchos de los barrios populares de la ciudad con mucho esfuerzo un comercio de los propios habitantes que van a ver una competencia absolutamente desleal de un comercio que viene de afuera a instalarse con un incentivo del gobierno. Por otra parte, tiene algunas cuestiones muy irreales como requerir un contrato de locación cuando esto institucionalmente, no sé cómo lo pueden llevar adelante, en barrios donde no hay títulos o a veces ni siquiera está la posibilidad de tener una nomenclatura catastral, ¿no?, donde todavía no está hecha la división catastral. Y por último, escala, el tema de la creación del empleo. Hablan de una obligación para acceder al beneficio del descuento impositivo de generar un 30% de los empleos de gente del barrio. Pero automáticamente ponen una excepción siempre y cuando haya gente que tenga las características que requiere el puesto, con lo cual es muy endeble la condición. Y al mismo tiempo no habla de cantidad de empleos, con lo cual puede ser una empresa que se muda ahí con los mismos empleados que tenía afuera del barrio, sin crear un solo nuevo empleo, diciendo que no hay empleos con esa especialidad y no sé por qué entonces estamos dando la extensión impositiva. Así que me parece un concepto muy débil. Débil, sí, sí. Es uno de los adjetivos que se le puede dar. Exactamente, te agradecemos que nos lo expliques como lo explicaste. También en la semana nosotros estamos hablando en el programa como tema fuerza, como idea fuerza de la inflación, obviamente lo que se habla en todos lados. Vos trataste un proyecto, propusiste un proyecto en la legislatura para justamente un paquete de medidas para mitigar la inflación que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que es algo que está candente en la sociedad en este momento. ¿Hay realmente ítems muy interesantes? ¿Qué nos podés contar de este paquete de medidas? Bueno, en principio lo que digo es que la Ciudad de Buenos Aires no puede ser espectadora de la situación económica del país y de los esfuerzos que hace el Estado Nacional frente a la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los porteños y las porteñas. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que funcionar en este sentido y hay que empezar a mirar la política de esa manera como una provincia en la cual cuando hay necesidades o cualquier aspiración de parte de sus habitantes bueno, es el gobernador quien desarrolla una política económica obviamente en un contexto nacional. acá la Ciudad de Buenos Aires siempre tiene de parte del jefe de gobierno una gran ausencia en ese sentido no hay una política económica, no hay una política de empleo no hay una política de desarrollo económico no hay un perfil productivo de la ciudad hay una especie de esperar un derrame de lo que haga la nación entonces en ese sentido decimos, bueno, hay que empezar a hacer en primer lugar lo que proponemos es llegar a cero la alícuota de ingresos brutos en alimentos en toda la cadena de valor en función de que el impuesto de ingresos brutos es un impuesto que es acumulativo que tiene un aumento piramidal con lo cual, si bien la alícuota es muy pequeña en la acumulación puede llegar hasta un 10% del valor del producto al que se trate porque obviamente siempre termina recayendo automáticamente en el producto y lo que planteamos obviamente es una política activa también de la ciudad para que haya acuerdos y para que se garantice que el beneficiario de esta exención haga que esto, que se genere un descuento en el precio del alimento y no que termine siendo simplemente un beneficio para el productor o para el comerciante esto por un lado, también planteamos la necesidad de incrementar las partidas para los comedores comunitarios porque están absolutamente desactualizadas con la inflación que prevé el presupuesto que se dé un bono de 6.000 pesos a los planes de ciudadanía porteña que son un número muy pequeño porque en general los beneficiarios han ido virando hacia la UAH y no tienen ninguna política de estímulo de parte de la ciudad cuando están absolutamente subejecutados y hay partidas ociosas que podrían servir para recomponer sus ingresos también planteamos que la actualización de ciudadanía porteña debería ser mensual y no semestral como es así como es indexado mensualmente el ABL porque no puede ser el ingreso de los sectores más vulnerables y también planteamos que el Banco Ciudad tenga un rol activo y genere un plan de descuento sobre también la canasta básica en ferias y en supermercados para que quienes tienen la tarjeta del Banco Ciudad puedan comprar los bienes, los alimentos de la canasta alimentaria para que esto vaya con un tope obviamente a los sectores que realmente lo necesitan incluso dejamos afuera los poderes del Estado que cobramos por el Banco Ciudad para que sea en este sentido muy claro y bueno, también haya en este sentido un estímulo para el bolsillo de los porteños y las porteñas Claudia, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien ¿Qué posición tienen respecto a este debate sobre los fondos de la ciudad que está ahora en la Corte Suprema y está próximo a definirse? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de esta discusión? Mira, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada en el Ministerio del Interior donde nos actualizaron un poco de la situación y donde también nosotros emitimos un comunicado con el senador Recalde y otros diputados del bloque planteando la necesidad de que el jefe de gobierno avance hacia un acuerdo con la Nación que es sustancial para los porteños y las porteñas nosotros creemos que lo que hizo Mauricio Macri en su momento, junto con la transferencia de la policía fue una improvisación absoluta yo creo que una divada una improvisación que quiso ser una divada y que nos puso a los porteños en una situación muy incómoda porque los porteños no creo que no podemos beneficiarnos de un acto deshonesto de una divada donde se hace un aumento de la coparticipación de 1,4 a 3,75 luego se baja a 3,50 porque simplemente nadie se sentó a decir bueno, se transfiere la policía ¿cuánto cuesta la policía? es esto bueno, se va a actualizar de esta manera porque lo que corresponde según la Constitución es que se acompañe con las partidas correspondientes la transferencia de la policía lo que hizo Macri fue hacer este aumento por decreto de un monto no relevado ni analizado de la coparticipación que no tenía ningún tipo de relación con lo que se transfería que luego incluso algunos días dijo ah, esto es por lo de la seguridad que transferimos una cosa así y no hizo una ley no definió como por qué era hasta este criterio de que se haga a través de la coparticipación que es muy poco muy poco razonable porque no tiene ningún tipo de relación con la actualización que requiere la partida correspondiente a la policía ¿no? hoy se hace un monto que no tiene nada que ver con lo que significa el monto que se transfiere lo que le costaba a la nación esa policía mientras estaba bajo la órbita nacional actualizada hoy lo que se está discutiendo en el marco de la mesa de trabajo es en primer lugar el criterio nosotros creemos que el criterio no puede ser la coparticipación creo que en este sentido la ciudad lo está empezando a entender que no es más razonable que tiene que ser por ley que es lo que hizo la nación el año pasado que fue fijar un monto por ley y la ciudad está discutiendo que el monto que fijó la nación y la forma de actualizar no es la que ellos consiguen bueno hay que poner los números sobre la mesa realmente afinar el lápiz y dar punto por punto que es lo que costaba la policía en el momento de la transferencia y definir una forma de actualización que hay diferentes formas y que hay que ponerse de acuerdo sobre eso no es tan es complejo pero digo no es imposible y es números no es un tema opinable con lo cual la verdad es que nosotros creemos que hay que ponerse de acuerdo que el monto nunca va a tener nada que ver con lo que significaría ese 3,50 hoy de la coparticipación porque es absolutamente exponencial como digo que siendo la coparticipación no tiene ninguna relación con lo transferido porque ya en su momento el monto transferido fue el doble de lo que correspondía pero me parece que lo que nosotros decimos desde la ciudad es los porteños tenemos que recibir lo que corresponde ni un peso más ni un peso menos ¿cómo está siendo la experiencia en la legislatura con este nuevo sector de libertarios de ultraderecha digamos como se lo quiera definir por ahí tuvieron mucha visibilidad con el tema del 24 de marzo pero ¿cómo está siendo digamos este trabajo en democracia con un sector así tan tan ultraderecha? Mira yo respecto a esa cuestión tengo una posición un tanto por ahí tengo un matiz a veces con algunas posiciones yo creo que no hay que magnificar la incidencia de estos sectores en ningún ámbito institucional ¿no? Yo digo que tenemos una tendencia a darles mucho espacio nosotros en la discusión desde esta mirada de considerar que hay que tenerles temor que son peligrosos entonces bueno permanentemente estamos mirando lo que hacen lo que dicen y se escriben ríos de tinta sobre sus declaraciones y nosotros comentamos sobre sus declaraciones y hay todo un debate que lo único que hace es que estas ideas crezcan y crezcan en un contexto obviamente muy difícil del país donde hay muchos ciudadanos que pueden estar encontrando en esos por ahí una caja de resonancia a mí me parece que ellos han ingresado a la legislatura por el voto y que nosotros lo que tenemos que plantear siempre es que con las reglas de la democracia todo sin las reglas de la democracia nada y en ese marco estar en el debate institucional y yo no les doy mayor importancia Claudia Neira te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde arriba quemando el sol hasta luego el sol chao 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 Gracias.